Es el embrujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama Caleta. Esta parte la tendría que subir el caraco, pero como la ha venido, la hace el palom. ¡Caleta! Todas las plumas de punta, muchachos. Y ahora, con Cadizvú, es que no me pierdo nada, pero que nada de nada de los carnavales. Los vídeos del concurso del Falla, las crónicas, entrevistas, reportajes exclusivos, galerías de fotos, fichas de agrupaciones, concurso de disfraces y todo el carnaval de Cádiz a un solo clic. ¿Que no te han cerrado? Entra ya en cadizvú.es. ¡Caleta!